Excelente ese homenaje a papá. Aquí no se trata de ser fuertes, aquí se trata de ser humanos, se trata de sentir. Ahora abrázalo y déjalo ir. Ahora vamos a traer, vamos a traer a mamá. Vamos a un recuerdo de mamá. Mamá, ¿qué pasó con mamá? ¿Qué te hizo mamá? Vamos a un recuerdo de niño, de niña con mamá. Si mamá no está en este plan, está bien, visualízala ahí como un ángel. Tráeme a mamá, exprésale tus sentimientos a mamá, es tu oportunidad. No se trata de ser fuerte, se trata de que te humanices, se trata de sentir. Tráeme a mamá, exprésale tus sentimientos. Dile, me dolió mucho que me abandonaras, me dolió mucho tus golpes, me dolió mucho que me humillaras. Te quise complacer y no pude complacerte. Exprésale tus emociones, exprésale tus emociones. Y si viene el llanto, deja salir el llanto. Está bien, está sanando tu alma. Exprésale tus emociones. Permítete sentir esas emociones, ese miedo, esa angustia, esa tristeza, esa soledad. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esas emociones? De cero a diez, siendo diez lo más intenso. ¿Qué tan intenso es tu miedo, tu culpa, tu tristeza, tu soledad, tu enojo? Permítete sentirlas. Ahora, vamos a entregarle, ahí está Dios con nosotros. Entreguémosle todas estas emociones a Dios. Dile, yo te entrego todo, Señor. Yo te entrego todas estas emociones que no son mías. Y yo te perdono, Madre. En el nombre de Dios yo te perdono. Tú ya no me debes nada, ni yo te debo nada. Entrégale, entregale, entregale tus emociones. Ya no me debes nada, ni yo te debo nada. Ahora comienza a respirar y visualiza ese aire, cómo pasa por todo tu cuerpo y te va quitando todas estas emociones. Inhala y exhala y permite que salga todo, todo ese desamor, toda esa tristeza, toda esa soledad, todo ese enojo que tienes ahí. Suéltalo, suéltalo, no te sirve. Entrégaselo a Dios. Y sigue inhalando y exhalando y permite que salgan esas emociones de tu cuerpo. Siente cómo van saliendo de tu cuerpo. Respira profundo y exhala y permite que salgan esas emociones negativas que has tenido ahí por no entender a mamá. Ella te dio lo único que te podía dar. Si te dio golpes a ella, le dieron golpes. Si te abandonó a ella, la abandonaron. No fue perfecta, pero te tuvo en tu vientre por muchos meses. Fue parte de que tú nacieras. Inhala y exhala y permite que salgas esas emociones. Y dale gracias. Gracias por haberme dado la vida. Gracias por estar ahí. Perdóname si no te pude complacer. Perdóname si no fui el hijo o la hija que tú querías. Gracias. Y ahora vamos a darle un homenaje a mamá. Siente esta canción. Vamos a darle un homenaje a mamá por todas las cosas buenas que ha hecho contigo. Vamos a darle un homenaje a mamá. Vamos a darle un homenaje a mamá. Tú eres tan bueno y sé que nunca has de cobrar Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, yo sé vivir que ser tu poder Ayudar Para que ellos salgan siempre adelante Así que mi mamá te dispado a la tierra de Dios Madre, gracias por darme a ti la vida Y confirmar a tu lado ¿Se le están entregando los boletines y las tarjetas? A todos, todos ya tienen conmigo Y ya están anotados Madre, yo sé vivir que ser tu poder Yo sé que me asumí la fría Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, yo sé que me asumí la fría Madre, yo sé que me asumí la fría Madre, yo sé que me asumí la fría Yo nunca he sueñé, yo no lo he Madre, yo nunca he sueñé Madre, pido la vida en medio del tiempo ¡Gracias por ver el video! 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 que ese ser sea feliz, que ese ser sea maravilloso. Pero no lo desprotejas más, cuídalo, abrázalo, siente su energía. Ese niño te tiene miedo, ese niño está triste, esa niña está triste, se siente desprotegida. ¿Cómo lo vas a amar? ¿Cómo lo vas a protegir? ¿Qué le vas a decir? Dile, dile que tú lo quieres, dile yo te amo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, todo está bien. No tengas ningún miedo, te amo mucho, abrázalo, porque ese niño es único, porque ese niño es un producto del amor de Dios y vino aquí a ser feliz. Inspírale ese amor, abrázalo y ahí en la presencia de tu Creador, únanse los tres. Dios, tu adulto, tu adulta y ese niño precioso que te ama. Únanse, inhala y exhala y cualquier emoción negativa que salga en este momento, que lo único que perciba esa criatura, ese amor, es tu amor, sabiendo que tú lo vas a proteger, que tú la vas a proteger, que ya no le vas a hacer más daño. Dios te dio ese ser maravilloso que en cuidar. Y ahora vamos a darle un homenaje a ese niño, a esa niña preciosa que ha hecho lo que más ha podido desde su corazón, vamos a ofrecerle esta canción en homenaje a ese niño, a ese ser maravilloso. Tú eres la más impresionante, todo lo que se ha dejado para ti, y es tan importante. Y ahora vamos aotar, araba y este director maneja a aucun autor que le danderá. Sería diferente si no estuvieras tú O rey sufrante es que estás a servir O rey tu poder, que estás a servir O rey sufrido en los ojos Sería diferente si no estuvieras tú O rey sufrido en los ojos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amor, tráeme ese sentimiento ahí donde estás de paz, de tranquilidad, de salud, de amor, de seguridad. Lo que tú quieras, puede ser abundancia también. Elige lo que tú quieras en este momento. Y ahí, en ese lugar maravilloso en tu mente, con la energía de tu Creador, de Dios, y con ese niño precioso, elige lo que tú quieras. Puede ser paz, amor, salud. Tú, tráeme ese sentimiento a cada una de tus células, a cada uno de tus tejidos, de esa paz, de ese amor. Tráeme esa energía. Tráeme ese sentimiento. ¿Cuál es tu color preferido? Vamos a visualizar ese color preferido que va a mostrar esa paz, va a significar esa paz, ese amor. Tráeme ese color preferido. Permítete sentir esa paz, esa tranquilidad, ese amor, lo que tú quieras. Comunícale a cada una de tus tejidos, de tus células, que tú estás hecho de paz, de amor, de abundancia. Elige lo que tú quieras. Ahora, mentalmente, di, yo soy paz, yo soy amor, yo soy salud, lo que tú quieras. Trae ese sentimiento y visualiza ese lugar precioso. Si es una playa, visualiza esa playa. Así es, la naturaleza, visualízala, junto con ese sentimiento de paz y de amor. Escucha esa paz y ese amor o esa gratitud. Siéntela, saboreala. Comunícale a tu cuerpo y a cada una de tus células que estás lleno de paz y de ese amor. Memorízate ese momento. Recuerda este momento que queda impregnado en tu ser. Sabiendo que ya tienes esto, ahora puedes decir, yo soy paz, yo soy amor, yo soy felicidad. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. En este momento, conéctate con esa energía de tu Creador. Y ahora ya eres eso que tú tanto quieres. Siéntelo. Saborealo, escúchalo, memorízalo. Llénate de esa paz. Te des y quédate con esas emociones de paz, de amor, sintiendo que todo está bien. Que de ahora en adelante tú vas a ser dueño de tus emociones. Y que todo está bien. Llénate de paz, de gratitud, de compasión, de empatía. Date las gracias por tantas cosas buenas que has hecho. Por ese trabajo tan difícil, pero tan necesario para la humanidad. Dios y tus padres están orgullosos de ti. Vamos a regresar. Voy a contar hasta tres. Si abres tus ojos. Y te vas a quedar con ese sentimiento de paz, tranquilidad y amor. Uno, dos, tres. Ya puedes abrir sus ojos. Ok. Bueno. Hicimos varias cosas. Los que se dieron la oportunidad de sentirlo. Les gustó. Los que tuvieron un sentimiento muy bien. De eso se trataba. A las mujeres les cuesta menos trabajo. Conectarse con las emociones. Las mujeres son más emocionales. Todos tenemos un hemisferio masculino. Un hemisferio femenino. Eso no quiere decir que son bisexuales, ni gay, ni nada. Todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. El hemisferio masculino es el derecho. En el hombre o en la mujer es el derecho. El hemisferio femenino es el izquierdo. Cuando hay una mala relación con mamá, con las mujeres, con lo que sea, te va a doler una parte izquierda. Ya sea la cabeza, la parte izquierda, porque está dañado esa relación con la parte femenina. Por eso es que de ahí se desarrollan lo que son los misógenos, que en el fondo le tienen odio a la mujer. También hay mujeres que le tienen odio a los hombres y se llaman misocondrias. Y si tú tienes o has tenido una mala relación con papá o con los hombres, se desarrolla una misocondria y comienzan a herirlos también. Entonces hay que sanar esos hemisferios. Hay que sanar esas relaciones con papá, con mamá, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Se trata de ser mejores seres humanos. Ser más compasivos, tener empatía para poder cumplir con esa misión. También es importante saber o que ustedes entiendan que ustedes están aquí, no por una coincidencia. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diocidencias. Si ustedes cedieron o tuvieron esta oportunidad de vivir esta experiencia, no es coincidencia, es diocidencia. Y tienen aquí, vinieron a esta tierra y nacieron porque tienen una misión. ¿Cuál es el propósito de tu vida? En cuenta cuál es el propósito. Yo gracias a Dios ya lo encontré y mi propósito es hacer esto. Es pasar mi conocimiento a los demás y dejar este mundo un poquito mejor. Espero que tú hagas lo mismo. Voy a dar oportunidad a que, si alguien me puede pasar un micrófono, a que hagan preguntas. Es tu oportunidad. La pregunta que tú quieras sobre lo que entendiste, lo que no entendiste, alguna curiosidad de salud mental, de lo que es la neurociencia, de lo que escucharon. A mí me encanta que me hagan preguntas. El que pregunta más aprende y todos aprendemos juntos. Así es de que vamos a preguntar. ¿Quién tiene una pregunta sobre algo de salud mental? Aprovechen la oportunidad. Yo sé que tienen preguntas. No hay pregunta mala. La única pregunta mala es la que no se hace. A veces tenemos curiosidad de algo sobre salud mental o de lo que ustedes vivieron, de la experiencia que vivieron. Pregunten, pregunten. Uno a la vez, no se amontonen. A ver, adelante, voy a pasarle el micrófono. Buenos días. Muy buenos días. Yo le pago, muchas gracias. Usted hizo una gran labor y nos ayudó mucho. Y al caso de la persona mismo, de pronto, usted ya tiene más adelante, de pronto, tener su número, de pronto hacer unas preguntas ya más, de carácter más, sí, carácter más. Personal. De todo, yo le pago, muchas gracias, y no ganan la voz y yo me lo diga en el sitio totalmente. Gracias. Gracias, Johnny. Sí, vamos a tener 20 terapias individuales. Si alguien vivió un evento traumático de niño, de niña, cualquier cosa que no se lo puede sacar de la mente y lo que sea, la psicóloga va a anotar los nombres y voy a ofrecerles 20 terapias individuales. En las tarjetas y los folletos que le estamos dando está mi número. Conéctense, si yo no puedo atenderlos, yo tengo un equipo de gente, estoy certificando gente a nivel mundial precisamente para eso, para ayudarlos. Y yo sé que a veces ustedes dirán, bueno, esto es lo que quiere, es fama, prestigio, pues eso es algo secundario para mí. Yo siento que Dios tocó mi vida, yo siento que Dios me dio unas herramientas muy efectivas, y ahora mi trabajo es pasarlo a los demás. Por eso quiero certificar gente, no importa que sea psicólogo o no, va a haber un curso para gente, cualquier persona. Va a haber otro curso para profesionales, como terapia alternativa. El nombre es lo de menos, pero yo quiero que ustedes aprendan a gestionar sus emociones. Y lo que uno aprende, que es valioso para uno, debe dárselo a los demás. Entonces, lo único que yo les pido, para que fluya la energía, mira, no den nada gratis. Eso es un principio que yo aprendí, porque si no, no fluye la energía. No tiene que ser retribuido con dinero. Lo único que yo te pido, haz algo por alguien. Dios te va a dar la oportunidad de darle un abrazo a alguien, de darle un plato de comida, haz algo por otro ser humano, y te vas a dar cuenta que es un negocio. Cómo te vas a sentir, y Dios te lo va a pagar. De esa forma, me puedes pagar a mí, lo que yo estoy haciendo, para que no quede estancada la energía. Ese es un principio que yo aprendí. No tiene que ser con dinero, pero puede ser con servicio. Los teléfonos que están ahí, es de mi canal Lifecology, yo hago conferencias en YouTube, a nivel mundial, enseñando todo esto. muchas conferencias de inteligencia emocional, de sanar la autoestima, y todo eso. Entonces, tomá, suscríbanse, y dejen la oportunidad de ver estas conferencias. No les va a costar nada. Pero, a ver, más preguntas. Quiero preguntas, no les dé vergüenza, sobre la mente, no sé, las psicólogas, que entendieron que no, para educación. Aprovechemos este momento. ¿Cuánto? Ok, Johnny ahí está otra vez. A ver. Ok, interesante. Si eso lo dijo Simon Freud, tiene mucho sentido. El ego, se lo voy a explicar de esta forma. Supongamos que tú vas en un bus, en un auto. Bueno, en un bus, y hay mucha gente. Entonces, el ego, o el yo, es la parte humana, que tiene una necesidad. Por ejemplo, el ego, vas en el bus, y el ego te dice, hey, necesitas orinar, necesitas ir al baño. Eso es una necesidad, no instintiva. El, el IT, la otra parte, o el ID, que llama, te dice, necesitas hacerlo ahora, porque tienes esa necesidad. Es un intermediario. El super, el super ego, el super yo, es la parte moral. Entonces, el super yo, es el que te dice, hey, yo sé que necesitas orinar, pero ahorita no, porque imagínate, hay mucha gente aquí, espérate hasta que llegue un baño. ¿Ves? Entonces, la moralidad, tiene que ver con el super ego. Por ejemplo, si tú vas a robar, aunque sea un tornillito, o algo, la moralidad, es la que te dice, hey, no, no robes. La necesidad te dice, pues róbalo. O sea, o déjate chantajear, agarra el billete, ya no le pongas la multa. El caso es, no, el super, el super ego, es el que te dice, no, no, pero se van a dar cuenta. O sea, yo sé, aquí no pasa en Colombia, pero yo hablo de México, que voy seguido a México, y así pasa. Yo entro a, 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 a México, y nomás por tener placas americanas, me paran y me, yo sé que me van a sacar un billete. Nomás es de saber de cuánto. Obviamente, ahí no hay mucha moralidad. No es por lo que, por, solamente, aunque no haya hecho nada malo, me van a sacar un billete, desafortunadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te lleva, qué es lo que, lo que, la vocecita, que te dice, hey, no lo hagas? Es el super ego, el super yo. Así se define, tiene que ver con moralidad. Entonces, la moralidad también es psicológica, también hay que tener ética. Yo no cometo este acto de mal juicio, no porque me vean o no me vean, sino porque, es, no es lo correcto. ¿Ves? Entonces, tenemos una dualidad entre el ego y el espíritu. Mi primer libro, que se llama La batalla del ego y el espíritu, que lo escribí con un primo, que es neurocientífico, que vive en España, es la dualidad que vive el ser humano. Tenemos una batalla. Es como dos perros rabiosos. Uno representa el ego, otro es el espíritu. ¿Quién tú crees que va a ganar? Si tienen una pelea entre los dos. El que más alimentes. Entonces, hay que aprender a vivir por principios de honestidad, que son valores. Entonces, a medida que vamos perdiendo esos valores, va ganando la batalla ese otro yo. No el yo de Dios, no el yo espiritual, sino el yo egocéntrico. El que no te permite sentir, el que no te permite evolucionar, la máscara que te dice, todo está bien, yo no tengo nada, yo para qué voy a ir a esa conferencia, si yo estoy bien. Pues es tu ego, es tu soberbia, la que no te permite tener la humildad de reconocer, que todos tenemos problemas de salud mental. Todos tenemos algo. Y date la oportunidad. O sea, a mí me parece increíble, cuando llevo campañas en Facebook, pongo dinero, para que la gente llegue, a las conferencias en YouTube, gratuitas, y no llegan. Cuando la Asociación Mundial de la Salud, está diciendo que tenemos más de mil millones de personas a nivel mundial que tienen depresión y ansiedad. Entonces, ¿por qué no nos permitimos darle la oportunidad de sanar? Ese es el ego, la soberbia. Otro ejemplo que les voy a poner del ego, me encanta ese tema, está en el libro, La Batalla del Ego y el Espíritu, que es como que llega un presidente, un ministro, un rey, está el rey, o está el gurú este, y llega una persona, llega este ministro, este presidente, a preguntarle a este gurú, a esta persona muy sabia, sobre el ego. Entonces, va y le dice, yo quiero, me dijeron que tú eras una persona muy sabia, ¿por qué no me dices qué es el ego? Este es un tipo muy poderoso, un presidente, un ministro, haciendo esta pregunta. Y el gurú se queda mirándolo, y le dice, pero qué pregunta tan estúpida es esa, que es el ego. Y se queda el ministro, este el presidente, o el comandante, en un agente de poder, y dentro de él decía, pero acaso este tonto no sabe, quién soy yo. Entonces, se queda mirándolo al gurú, y le dice, eso, eso que sientes, ese enojo, eso que sientes, ese es el ego. Quería saber quién es el ego, ese es el ego. Así es de que el ego, no es tu mejor amigo. ¿Ves? Ese es el ego. Esa fue la respuesta del gurú. Entonces, cuando alguien te ataca, cuando alguien te dice algo, ay, usted es un ladrón, lo que sea, si tú eres una persona, que no tiene una autoestima sana, tu ego se va a sentir herido. Ay, si yo soy el no sé qué, o, ah, desconectate de la opinión de los demás. Lo que la gente piense de ti, hay gente que yo le voy a caer bien, hay otros que van a decir, ay, él se quiere mucho, que por esto, porque es doctor, lo conoces, no, pero se le nota. Fíjate lo que es el ego, el juicio. Y otros van a decir, ay, muy buena gente, es muy buen conferencista, lo conoce, no, pero se le nota. A veces hacemos, tenemos opiniones de los demás sin conocerlo, ese es el ego. El ego es el que te lleva a enjuiciar, el ego es el que te lleva a sentirte mal. El espíritu no tiene necesidad de enjuiciar a nadie, por eso tenemos que humanizarnos más, porque lo que tú haces, en contra de los demás, el juicio que tú tienes hacia los demás, es el juicio que tú te estás haciendo a ti mismo. No sé si han escuchado ustedes la ley del espejo. El espejo es que lo que no te gusta de ti, lo que no te, si tú ves algo mal en mí, es lo mismo que estás viendo mal en ti mismo, es una proyección. Esa es la ley del espejo, lo que te cae mal de los demás, es lo que te cae mal de los demás. Hay muchos espejos, la vida es un espejo. Entonces no permitas que el ego, te lleve a alimentar, todos esos defectos. El ego también se alimenta de las adicciones. Está buscando uno placer. Entonces, obviamente, la prostitución, las compras, pornografía, todo eso es parte de los defectos de carácter. Ahí el ego está ganando la batalla. Entonces es una lucha constante. Entre más tú estés mejorando tu relación con ese poder superior, mejor vas a estar. Es una herramienta fabulosa. Más allá de la psicología, lo que a mí me ha salvado la vida es Dios. O sea, en arrodillarte y decirle, ¿sabes qué? Tengo mucha necesidad, me hace mucha falta tu compañía. Esa oración de la mañana, aunque sea cinco minutos, y de la noche es fabulosa. Te protege, te cuida. Estamos con muchas fuerzas ahorita. Hay muchas situaciones que están pasando. Pero en la medida que tú tengas fe, el miedo se va alejando. Cuando a mí me hablan, uy, que la nueva presidencia, que qué va a pasar, y que esto, y que el otro, y que la guerra en Ucrania. Tranquilo. Para mí Dios también tiene un propósito. A veces tienen que pasar cosas malas para que hayan cambios. Para que nos humanicemos más. Porque para mí, el gran maestro ha sido el sufrimiento. Entonces, Dios tiene un plan. Conéctate con esa espiritualidad. Reconéctate con el amor. Y te vas a dar cuenta que la vida es perfecta. O sea, claro, me van a cuestionar ¿y por qué es perfecta? Bueno, Dios es perfecto. Todo va a estar bien. Lo que pasa es que nuestra mente es muy limitada y todo lo queremos entender y comprender. La relación más importante que tiene el ser humano es con Dios, primero. Es muy importante. Porque ese es el amor incondicional. La segunda relación más importante es con ese niño interior. Es contigo mismo. Esa es la segunda relación más importante. Y la tercera es con otros seres humanos. Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Estamos buscando aprobación de los demás. Quieres que tú. Dios te ama incondicionalmente. Pero no dependas de los seres humanos ni de las cosas ni de las circunstancias. porque esas dependencias son malsanas. Es una exigencia. Yo me preparo psicológicamente a lo que venga. Todo es prestado. La vida es prestada. Entonces, no te aferres a otros seres humanos porque, ¿sabes qué? Te pueden traicionar en cualquier momento. Pero Dios nunca te va a traicionar. Él siempre va a estar ahí. Ese es el amor incondicional. Por eso, la primera relación más importante, primero, con Dios. Segundo, contigo mismo. Sanar todas esas heridas. Y tercero, con los demás. Por eso, ese mandamiento de que amemos al prójimo como a nosotros mismos, yo creo que debería ser amémonos a nosotros para luego amar al prójimo. Porque tú no vas a dar lo que no tienes. Si tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a los demás? Gracias a Dios, yo tengo, he encontrado mucho amor, por eso puedo amar a los demás. Si no tuviera amor para mí, ¿para qué vendría? Aquí, o a gastar mi tiempo, dinero y esfuerzo en votar corriente para la gente. No, tengo amor, simplemente. Y lo que me mueve es el amor de Dios, no es tanto el ego o el prestigio. Bueno, otra pregunta. Las últimas, porque ya vamos a acabar. ¿Verdad? Gracias, señor presidente. Presidente López, preocupado por el futuro de la humanidad, señaló la problemática de los jóvenes en el día, que digamos se quedaron en un mundo diferente, que pronto digamos generaciones pasadas, donde como usted dice que los padres no demostraron ese aspecto a los hijos, digamos que nosotros los padres de hoy día, pues estamos tal vez a veces hasta demasiado, por lo menos, como usted dice, mi padre nunca me dijo que te amo mucho, o te amo, nunca, sin embargo, no tengo preparación con él, con mi madre, gracias a Dios, y ahora el día, pues uno se dice al hijo, hijo te amo, hija, te amo, y sin embargo, estamos viendo como en esta juventud está una tendencia a lo fácil, tendencia a, lo voy a decir así, a las mujeres, al lesbianismo, de pronto, sin ciertos días, no es como, ahorita está como una moda, pienso yo que todo esto es pensado por las redes sociales, es que muchas cosas, que los jóvenes en día están padeciendo, que se le ha dado buen efecto, que se le ha dado todo lo necesario para que sean felices, y no lo son, ¿es de qué forma podemos nosotros como padres, y como líderes de la sociedad, afectar a todos los jóvenes, para que el futuro el futuro de la humanidad, el futuro de la humanidad sea más próspero? Bueno, muy buena pregunta, tiene mucha razón, si hay mucho miedo, hay mucha mala influencia en las redes sociales, desafortunadamente, hoy en día, lo que más vende es esas canciones, y bueno, mi socio aquí es músico y productor y todo eso, y de hecho yo me quiero meter al campo del cine, no porque me guste ni nada de eso, sino para generar películas que generen conciencia, la película de Amatista va a ser con Dios, o sea, va a ser como usar la ciencia con el amor, con Dios, para tratar toda esa problemática que todos estamos viviendo, detrás de ese gay, de esa lesbiana, hay un niño abusado, sexualmente, que ni siquiera nadie sabe, y la mayoría del abuso sexual ocurre entre nosotros mismos, dentro de la familia, más del 90%, ok? Detrás de ese ser humano que está buscando salirse a través de las drogas, del alcohol, está tratando de medicar esas emociones por esa hipersensibilidad, entonces, no podemos evitarle el sufrimiento a otros seres humanos, desafortunadamente, cada quien tiene que vivir como alma su propio proceso, pero yo que voy a hacer para contribuir, o sea, pero si ustedes que están en un plan de poder, llegan y donde ese criminal está bien que lo arresten, pero si lo patean, si lo denigran más, ahí no estás contribuyendo, porque detrás de ese criminal hay un ser humano, maltratado, abandonado por sus padres, entonces, se trata de yo a nivel individual, como decía Mohamed Gandhi, quieres contribuir con el mundo, quieres cambiar el mundo, primero cambia tú, para que cambies la percepción del mundo, entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, pero por más de que hagan las cosas bien, hay muchas influencias en el internet, hay muchas influencias entre las amistades, la influencia, entonces, pero trata de hacerlo mejor dentro de tus posibilidades, eso es lo único que podemos hacer, entonces, a nivel, el cambio es individual, y fíjense que a pesar de todo, se ve un cambio de conciencia, sí, también hay muchas cosas negativas, pero también la gente está entendiendo más el campo de la salud mental, está buscando más a Dios, mira, la necesidad del hombre, es la oportunidad de Dios, en medio del sufrimiento, hay cambios también, como la, un libro que le recomiendo, no es mío, pero el hombre buscando el sentido de Víctor Frank, un psiquiatra, que vivió en los campos nazis, de ahí él degeneró un tipo de terapia, entonces, él veía en los campos nazis, cómo moría la gente, cómo la torturaban, y él siempre dijo, bueno, este sufrimiento tiene que tener un significado, o sea, está el sufrimiento que yo estoy experimentando, tiene que tener un significado, tiene que tener un propósito, y él sobrevivió para generar un tipo de terapia que se llama la logoterapia que tiene que ver con el sentido de la vida, o sea, que el sufrimiento, todas las cosas que acontecen, te están enseñando algo, pero se trata de aprender, entonces, los muchachos hoy en día tienen que vivirla y tienen que sufrir, lo único que tú puedes hacer es darle un buen ejemplo, esos lenguajes de amor, ¿por qué no los practicamos? ¿Qué pasa si la psicología dice que los lenguajes más poderosos es un abrazo? ¿Es un te quiero? ¿Y por qué no abrazamos a nuestros hijos? No, no aprendí porque mi papá no me abrazó, pues abrázalos tú, porque ese lenguaje es muy poderoso, ay, pero él sabe que lo quiero, no, él no sabe si no se lo demuestras, abrázalos todos los días, dile que los amas, eso es poderosísimo, ese lenguaje de amor es poderosísimo, calidad de tiempo, es otro lenguaje de amor, no importa tanto tiempo, pero la calidad de tiempo es para él, juega con él, cálcalo al padre, algo, para cambiar ese legado, eso es lo que podemos hacer o sea, yo tengo un niño de ocho años y yo y mis niñas, mis hijas son japonesas porque mi esposa es japonesa y yo los abrazo, ellos vienen de una cultura de bau, nomás de respeto así, yo no, yo puro abrazo y puro beso y eso, eso la sana la mente, ayer estaba, bueno, voy a exponer aquí algo en una casa de una familia y de repente me di cuenta que les costaba mucho trabajo abrazarse, porque no aprendemos esos lenguajes nunca es tarde, nunca es tarde, mi padre, a pesar de todo, yo lo amé muchísimo y él no sabía abrazar, no sabía besar y yo le enseñé a él, le dije, ¿sabes qué? yo aprendí que abrazar es bueno, yo te voy a abrazar y te voy a dar un beso en la mejilla y al principio le costaba trabajo, se resistía hasta que aprendió y qué rico se siente un abrazo, un te quiero eso es lo único que podemos hacer, necesitamos marcar la diferencia en otros seres humanos que nuestro ejemplo, o sea, no es posible que allá afuera yo estoy cuidando a los demás y llegue a casa a patear el perro o a estar gritando, entonces las mismas parejas van a decir oye, no, ¿qué has cambiado? ¿para qué te sirvió la conferencia? o sea, hay que humanizarnos más, está bien, hagan su trabajo, lo necesitamos, es muy necesario pero vamos a hacerlo desde el corazón también, vamos a humanizarnos eso es lo único que podemos hacer, no, sí, hay muchas influencias negativas pero también en el internet hay influencias positivas entonces yo a nivel personal, ¿qué puedo hacer? bueno, dentro de mi campo vamos a hacer películas, vamos a hacer yo estoy entrevistando artistas para decirles, ¿sabes qué? ¿por qué no cambian otra vez esas letras? ¿en qué contribuye el perreo y todo eso? ¿contribuye más al alcoholismo, a la drogadicción, a la violencia, a todos esos corridos? yo le digo lo mismo en México, en Sinaloa hice una entrevista voy para Sinaloa en octubre a dar una conferencia, Culiacán, Sinaloa y le digo lo mismo, oye, tantos corridos, a mí no me importa, yo me estoy exponiendo pero es la verdad, y la verdad os hará libres o sea, mucha mala influencia pero nosotros a nivel personal sí podemos marcar la diferencia entonces yo es lo que yo puedo en mis posibilidades bueno, vamos a entrevistar artistas, vamos a ver si generamos canciones o cosas para contribuir un poquito con la humanidad entonces, ¿qué tú puedes hacer por otro ser humano? vamos cambiando esa mala percepción de la policía, ¿no? que dice uno, uy, un policía me escondo la gente le tiene miedo porque te va a tener miedo ¿qué pasó? pero tal vez no seas tú, tal vez es el otro que está actuando mal el otro que es el bully ¿no? entonces, por lo general, si le hablamos con respeto a la gente la gente va a responder con respeto entonces, lo único que podemos hacer por la juventud por otro ser humano es ser mejores seres humanos nosotros ¿ok? tratar de hacerlo mejor en nuestra casa desde nuestra casa y con los ciudadanos y todo eso es lo único que puedo hacer entonces, el lenguaje y el amor todo, lo único que puede sanar al ser humano es el amor y todos los males del ser humano vienen del desamor si no es tan complicado seamos más humanos pero no es posible que vemos una persona sangrando muriéndose prácticamente y pasemos de largo y diciendo pero es que ni parientes somos es un ser humano que necesita ayudar no importa quién lo vea pero Dios lo está viendo ¿quieres seguir haciendo lo mismo? síguelo haciendo donde Dios no te vea escóndete entonces, hay que humanizarnos más y eso es lo único que podemos hacer y yo creo que si nosotros cada uno de nosotros hacemos cambios en nuestra vida vamos a marcar el cambio en otro ser humano yo creo que la respuesta de nuestro Dios cuando se acabe nuestra existencia es que ¿qué hiciste con lo que te di? no ¿cuántas casas tuviste? no ¿cuántos amores tuviste? no ¿qué hiciste por otro ser humano? yo creo que esa va a ser un cuestionamiento cuando se acabe mi existencia yo también voy a tener ese cuestionamiento y yo no quiero que llegue el momento en que yo le diga no, yo lo único que hice fue hacer billete y gozarla pero no hice nada por los demás no en ese pacto que yo le dije donde tuve ese despertar de conciencia yo le dije ¿sabes qué? ¿se acuerdan lo que les dije? yo hice un pacto con Dios y le dije si tú me sacas de esta porque yo me quería morir y me intenté suicidar varias veces y no lo conseguí le dije si tú me sacas de esta yo trabajo para ti y este es mi trabajo por eso le dije a la psicóloga conéctame con todas las ciudades de Colombia y así mismo voy a hacer en varios países y hasta si tengo que invertir de mi dinero no importa pero yo quiero contribuir con la humanidad porque tengo mucho agradecimiento de verdad porque yo ya viví el infierno y encontré un cielo en la tierra y cada uno de nosotros tenemos esa misma responsabilidad porque al fin y al cabo que se acabe que haya valido la pena vivir entonces si tú tienes bendiciones en tu vida contribuye con los demás porque si tenemos una guerra entre el bien y el mal ¿qué va a ganar? aparentemente está ganando el mal no lo creo no lo creo Facundo Cabral dejó unas historias maravillosas y él decía el mal hace más ruido que el bien las bombas los disparos hacen más ruidos pero un te quiero no hace tanto ruido un abrazo no hace tanto ruido entonces tenemos que tener más fe y la fe significa la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve yo sé que mi Padre Dios tiene un tiene un plan divino y yo sé que todo va a estar bien a pesar de todo a pesar de las noticias a pesar de que los virus que todo esto todo va a estar bien hay que tener fe mira si todos nosotros aquí nos conectamos con un solo pensamiento de amor hacia la humanidad estamos cambiando la energía de muchísimas partes del mundo así funciona la energía los pensamientos pero tenemos que estar conectados todos en el amor y se van a dar cuenta cómo todo va a estabilizarse y todo va a estar bien tiene que haber crisis tiene que haber guerras para que haya paz así funciona la oscuridad es parte de la luz yo hace poco tuve un sueño me quedé impactado con ese sueño vi a Dios así sentado vi a la derecha por lo que representa Dios para mí a su Hijo a Jesucristo y al otro lado vi a lo que representa el mal a Lucifer yo dije pero como es posible porque él está ahí también y en ese sueño aparentemente yo ya estaba no era como un ángel estaba ahí entre ellos y fui y le dije a Dios ¿sabes qué? porque no me da la oportunidad de nacer otra vez de ir a yo quiero regresar yo quiero regresar ayudar a hacer algo por la humanidad y él me dijo ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? porque vas a sufrir muchísimo y le dije no importa y me mostró así como en una película mucho sufrimiento mucho trauma mucho dolor mucha gente sufriendo humillada mucho maltrato muchos niños muriéndose en diambre y me dijo ¿y sabe quién te va a ayudar a bajar allá? el Lucifer la oscuridad y ahí me di cuenta que la oscuridad era parte de la luz que ese que llamamos ego o demonio también también tiene un plan y está haciendo su trabajo entonces hay que entenderlo de esa forma sí se sufre sí está mal que pasen tantas cosas tanto sufrimiento pero es parte del despertar de la conciencia es parte del despertar no hay otra forma porque el ego de nosotros hay tanta soberbia en el ser humano que lo único que nos lleva a trascender o a sentir el amor es el sufrimiento hasta que vamos de rodillas y le decimos padre yo no sé cómo hacerle muéstrame el camino entonces la oscuridad es parte de la luz pero sí tenemos una responsabilidad individual qué vas a hacer tú por el hombre que aún se haya enfermo qué vas a hacer tú por el hombre que está mal si a mí me va bien con este proyecto de las películas mi plan es hacer mucho por la humanidad ya tengo un proyecto allá en Las Vegas por los indigentes porque yo fui indigente ya estoy ayudando en México a los drogadictos porque yo fui drogadicto entonces me ha sensibilizado el sufrimiento ha sido mi mejor maestro y en base a lo que yo pueda conseguir lo voy a utilizar entonces pero yo no lo puedo hacer solo yo necesito gente yo necesito gente que se humanice para poder entre todos contribuir con la humanidad de una forma diferente para que el mal no nos gane gracias por tu pregunta bueno vamos a darle un aplauso no a mí porque yo no necesito aplausos ni a ustedes vamos a darle un aplauso al que se lo merece a ese Dios amoroso que siempre ha estado ahí y de mi parte que Dios me los bendiga que Dios me los cuide gracias para mí es un placer y pues voy a seguir viniendo a mi país a mi tierra que amo tanto yo llevo 38 años en Estados Unidos debería ser más americanizado y lo colombiano no se me quita por ningún lado estoy orgulloso de mi patria estoy orgulloso de mi país nuestra gente es preciosa y Dios nos ama y este es un país maravilloso y que la gente internacionalmente lo sepa así es de que pero nada hubiera podido ser posible sin Dios y sin Dios no tenemos nada así es de que vamos a darle un aplauso a Dios y de mi parte que Dios los bendiga ¡Gracias!